¡Suscríbete al canal! ¿O no relacionado con Digimon? Bueno, eso depende Si tenéis Playstation 4, Playstation Beta Etc Pero bueno, vamos a ello Bueno, lo que os leo Lo que he puesto, he estado pensando Y os gustaría que apareciese alguna pregunta Vuestra en el quiz de mañana O en el concurso de mañana, bien, si es así Mandadme al email Los3mosquegamers.com Con el asunto pregunta-concurso ¿Cómo hacer una pregunta? Que os pregunto yo, os permito Y que os permito un máximo de hasta 3 preguntas Distintas por persona Pues os dejo una imagen de un modelo de pregunta más abajo Que luego lo miraréis Y ahora os digo 4 reglas Primera La pregunta tiene que estar relacionada con Digimon, la pregunta o las preguntas En un futuro, si sale bien, haré De otros temas, como WWE Mi canal, Pokémon, Anime Etc. Pero necesito Que este concurso lo vea la gente para yo saber Que merece la pena el esfuerzo de reorganizar un concurso De comprar un regalo Para el que gane Y tal Segundo En el directo no podréis responder A vuestras propias preguntas Y si las respondéis Las respondéis No os contará como un punto Para información Os dejaré en el enlace De este vídeo O sea, en los comentarios De este vídeo O en la caja De la descripción de este vídeo El enlace A donde os explico un poco Cómo va a ser el concurso Bueno, eso No podréis responder A vuestras preguntas Es lógico Si no pensad Que jugaríais con ventaja Mario ahora O Xavier Me manda una pregunta Y si él la responde Sabe cuál es La respuesta a esa pregunta Vale Tercera Poned en negrita La respuesta correcta Yo no la he puesto Por motivos más que evidentes Es decir Porque las voy a utilizar En el canal O sea, en el canal En el vídeo Pero esa pregunta Que he puesto de ejemplo Tiene una respuesta Que es muy fácil Bueno Las dos que he puesto Y cuarta regla Se permite un máximo De tres posibles respuestas Y solamente una Debe ser correcta Tal como se muestra En el ejemplo Dicho esto Espero vuestras preguntas Y vuestras participaciones Vale Bien ¿Qué quiero decir con esto? Pues exactamente Lo que leéis A ver Preguntas de Digimon Puede ser del anime De los videojuegos Del lore De las digievoluciones posibles De lo que queréis Pero que tiene que ver Tiene que estar relacionado De los grupos de Digimon Que existen Tiene que estar relacionado Con Digimon Vale Si se repiten preguntas De las que me mandáis O de las que yo Ya tengo hechas Simple y llanamente Se obvian Y no se utilizan Voy a crear yo 100 preguntas Si tengo 100 preguntas Y vosotros me enviáis Otras tantas Pues se suman Si no están repetidas Si no llego a las 100 Pues lo mismo Vuestras preguntas Se suman Para alcanzar El tope de 100 Vale El ejemplo es este ¿Cómo se llamó El primer producto Relacionado con Digimon? A. Pokémon Otra pregunta ¿Qué significa Digimon? A. Digital Monsters B. Monstruos Topetochos C. Return of Nerves Yasuo Plays Vale Estas dos son Las dos primeras preguntas Que voy a utilizar Y son facilísimas Así que Es como decirlo De un modo Son puntos regalados A quien le toque Pues le tocó la suerte Empieza con ventaja Pero bueno Eso A ver Va a haber preguntas Espero De todos los niveles Niveles Fáciles Normales Difíciles Detalles Que tienes que estar Atento Etc ¿Qué más? Y bueno Nada Eso es todo O sea Eso En la descripción Os informo Un poco O sea Os meto el vídeo Donde os informo De De que hacer En el este En el En el concurso Y Y nada Eso Espero Espero Que participéis Y que Veamos Quien tiene Más conocimientos De Digimon Así que nada Eso ha sido todo Muchas gracias por todo De verdad Animaros Aunque no Aunque no sepáis Mucho de Digimon Podéis acertar Por suerte Puntos negativos Solo os voy a restar Puntos No porque falléis Si falléis No os voy a restar puntos No os voy a sumar Pero tampoco Os voy a quitar Y nada Eso Y si tiene éxito Pues Pokémon WWE Anime Canal Etcétera 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 Y nada Eso Hasta otras Sertices Y de verdad Participad Os lo vais a pasar bien Bien